Paul Walker, que falleció a los 40 años. Una muerte realmente muy, pero muy inesperada. Falleció en un accidente automovilístico en el sur de California. Tras impactar con un poste, el auto en el que el actor iba se prendió fuego. El actor iba como acompañante en un auto de lujo que conducía a su amigo Roger Rodas. De repente el conductor perdió el control y colisionó contra un poste. Luego el auto estalló en llamas. Fuentes cercanas al actor comentaron que estaba en esa ciudad promocionando una exposición de autos a beneficio de las víctimas del tifón en Filipinas. Y había salido justamente con su amigo a mostrarle el nuevo auto.